Hola, bienvenidos aquí a Estudio 5A8 hoy vamos a ver cómo usar este superdeslizador que construimos hace rato para cortar un ángulo aquí ya tengo el ángulo puesto en esta escuadra falsa es este ángulo que necesito cortar aquí y simplemente usando el tiento móvil que voy a asegurar aquí con esto ubico mi ángulo cuidado que el diente no me lo descuadre y lo aseguro aquí listo, lo verifico ahí está perfecto mi ángulo puedo ubicar la tabla contra el tiento y al ojo cortar o puedo transferir esta línea y medirla con el disco un poco ahí está listo y como siempre ok al menos las monogafas no me voy a poner nada en los oídos porque es un corte muy rápido y los vamos a la cierra tanto que el disco esté bien ubicado listo ya que he cortado mi ángulo justamente el ángulo que necesito aquí ahora voy a cortar el otro esa es una de las ventajas de este deslizador que con este tiento móvil se puede cortar cualquier ángulo y este tiento trasero ya sabemos que está perfectamente bien alineado si no han hecho su deslizador si no han visto ese video echenle una mirada y espero que pronto lo construyan y que esto les sirva y les guste ponganle me gusta al video si les gustó y suscríbanse al canal nos vemos pronto